El primer tema a abordar de los dichos de Venegas Lynch, ¿qué evaluación haces al respecto? Bueno, la verdad es que me parece que para poder pensar un poco las declaraciones de Berti, esta idea de yo no creo en la obligatoriedad de la educación, es una responsabilidad de los padres, vos a tu hijo le querés daría mejor y si lo visitas en un taller, trabajaron en un taller con vos, bueno, el Estado no puede inmiscuirse. Me parece que tiene dos grandes aspectos para poder pensarla. Por un lado, qué es lo que implica esto en términos filosóficos, y por otro lado también en términos educativos, lo cual me parece que se muestra un gran desconocimiento sobre este punto. Hablamos de lo filosófico. La verdad es que se habla de la dimensión de la libertad, la libertad del individuo para elegir, pero lo primero que tenemos que decir es que en una sociedad de clases como la que vivimos, la libertad de afecta no existe, existe atravesada por distintas posiciones de clases, con lo cual no es que un padre elige, no mandara a su hijo a la escuela porque quiere, sino por la libertad de la necesidad, y eso no es libertad sino que es coerción. También, digamos, la verdad es que estas declaraciones no sorprenden, porque tanto Benéga Lynch como Martin Krause, es decir, digamos, quienes han orientado el pensamiento educativo de la libertad avanza, estas cosas les han dicho por lo menos en las últimas 30 décadas, ¿no? Pensaba la oposición de Benéga Lynchijo junto a Martin Krause en relación al debate de la ley federal. Efectivamente aparecía esta idea, que el Estado no puede inmiscuirse en la libertad de las familias y que por eso la educación no puede ser obligatoria. Y fijémonos que esto, inclusive, de alguna manera, aparece también reflejado en las leyes educativas, porque digo, quiero recordar que el artículo 6 de la ley de educación nacional establece, dentro de las responsabilidades del Estado, habla que el Estado es responsable de garantizar la educación, pero señala muy claramente que la familia es el agente natural y primario de la educación. Y es esto lo que habilitaría, digamos, si uno se lo pone a pensar, digamos, realizando algunas reformas a que las ideas de la boucherización o los principios de la boucherización ingresen en el sistema educativo, ¿no? Y además, esta noción de que la familia es el agente natural y primario también ha sido la que ha bloqueado, por ejemplo, digamos, la enseñanza de la educación sexual obligatoria en las escuelas. Y acá me parece que lo que hay que pensar es cuál es la función de la escuela, ¿no? Dentro de este pensar primero en la pata, si vos querés, filosófica del problema, ¿no? Y en realidad lo que se está haciendo acá es el resultado que tiene esta noción, esta concepción de pensar que el Estado no puede inmiscuirse, digamos, en los intereses de la familia o en la formación de la familia, es que, digamos, condenamos a nuestras hijas e hijos a que reproduzcan nuestras posiciones ideológicas y hay un punto en el cual la escuela sirve para abrir una mirada del mundo distinta. Después, obviamente, cada niña, niña, luego adolescente, forjará sus propios valores, pero si los prejuicios no pueden ser contrarrestados por ningún espacio de ámbito educativo, bueno, los estamos condenando, sí, a no tener una mirada universal y diversa para poder interpretar y pensar los distintos problemas. Entonces, me parece que esto es muy preocupante. Romina, ¿cómo estás? Ricardo te saluda. Y quiero volver a una palabra que nosotros trajimos aquí en la mesa la semana pasada en función de algunos dichos que también se habló mucho políticamente y que nosotros relacionábamos con la historia de la educación y la historia del país. Adoctrinamiento. El adoctrinamiento que, a diferencia de la educación, se da en una estricta neutralidad e imparcialidad, ¿no? ¿Cuál es, o qué observación tenés vos del peso del adoctrinamiento en la educación? A ver, la verdad es que este debate surge en distintos momentos. Yo, cuando se dio este debate la semana pasada, recordaba a la ex ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, también denunciando el adoctrinamiento de las escuelas, ¿no? Y inaugurando, los docentes le llamamos el 0800 Soledad, que es para denunciar a los docentes que adoctrinan. Y digo, me parece que lo que hay que pensar es, digamos, muchas veces en general se habla de adoctrinamiento cuando se discuten temas que tengan que ver con una coyuntura política o de actualidad en el aula. Y la verdad es que muchas veces son nuestros propios estudiantes los que, digamos, traen estos debates al aula, ¿no? Es más, podríamos pensar, la libertad de avance tiene todo un sector de estudiantes jóvenes que los siguen y también traen estas discusiones en las aulas. Entonces, hay un punto en el cual me parece que no hay que tenerle miedo a estas discusiones y suponer que necesariamente se trata de adoctrinar, porque además eso coloca a los protagonistas del hecho escolar, las y los estudiantes, junto a los docentes, como si los estudiantes fueran un sujeto pasivo que recibe y no puede cuestionar. Y la verdad es que esto no pasa en las aulas, ¿sí? Cualquiera que sea docente sabe que por más que el docente tenga una posición, los estudiantes discuten, traen argumentos, combaten. Con lo cual, digamos, me parece que por un lado hay que tenerle miedo a eso. Y por otro lado, también hay que decirlo, es que obviamente la escuela transmite en términos generales un interés general de la sociedad que está atravesado por, digamos, posiciones políticas que priman en una etapa, digamos, el deprimiento de la otra. Con lo cual, la verdad es que si tuviéramos que ir al, digamos, señalar, hacia los responsables del adoctrinamiento, todos los gobiernos de turno, con distinto, digamos, nivel de énfasis, han llevado su mirada en las historias. A través de, por ejemplo, los libros escolares que se distribuyen gratuitamente en las escuelas, digamos, lo han hecho absolutamente todo, por, digamos, enfatizar las posiciones que ellos despatizan, digamos, más importantes. La escuela es un vehículo de incorporarnos determinadas visiones del mundo y, precisamente, el debate de la discusión, las miradas múltiples, es lo que permiten construir, digamos, de alguna manera, bueno, miradas científicas que debería ser el currículum de la escuela, ¿no? La escuela debe brindar un currículum universal y científico, ¿no? Entonces, me parece que se habla mucho de esto como para generar ciertas tendencias en Twitter, pero forma parte, muchas veces, del desconocimiento de la vida real de las escuelas. ¿Pero debería castigarse? A ver, es que, de nuevo, para castigarlo, ¿cómo lo implementaríamos? Habría que poner un policía en cada escuela para, efectivamente, ver quién es el docente adoctrinar, y además, quién es adoctrinar, porque al final sería que el docente le diga tenés que votar a tal de cual, digamos, el ser honesto, si te preguntan cuál es tu posición y decirle, mi posición es esta por esta, pero existen estas visiones, no me parece que sea algo en materia de punitividad, si lo querés decir, o si te lo preguntan abiertamente estudiantes, adolescentes, digamos, ¿por qué les vas a negar cuál es tu posición? para que ellos puedan tener más claro cuál es la, digamos, la mirada. Obviamente, esa inquietud tiene que ser de los estudiantes, ¿no? El preguntarte, ¿y vos qué opinás de esto? Y, bueno, honestamente, lo que decir, mira, mi forma de ver es esto, existen otras, o sea, me parece que esa es honestidad en el ejercicio de la docencia y del trabajo áulico. Romina De Luca es doctora en Historia, directora del Grupo de Educación en el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Su tema es la política educativa docente de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA y es inevitable preguntarte por el conflicto docente en la UBA, la posibilidad de que el segundo cuatrimestre la UBA no cierre, no continúe con el dictado de clases, la currícula, y el estado del CONICET también. Pero vamos por partes. ¿Qué pasará con la UBA el segundo cuatrimestre? Bien, antes que esto, me dejas que, porque precisamente esto se conecta con las declaraciones de los cibernegos links, déjame que cierre una idea que era lo de los datos educativos, ¿no? El otro problema, y ahora lo conecto con lo de la universidad, porque precisamente esto era lo que aparecía también en las declaraciones. A ver, tengamos en cuenta que además cuando se dice que la familia es el agente natural y primario de la educación, ¿no?, hay que pensar cuál es el nivel educativo de las familias para llevar adelante cualquier tipo de educación si lo colocamos como el agente natural y primario, ¿no? Y hay un punto en el cual, según las pruebas a aprender, esto es lo que le preguntan a los chicos y chicos de este último año de la escuela primaria, si nosotros tenemos que entre un 27 y un 30% de las madres, que son las acompañantes educativas en una sociedad federal de sus hijos e hijos, tienen estudios secundarios incompletos, o sea, su mayor nivel educativo es hasta secundario incompleto, ¿no? Entonces, esto también hay que ponerlo en la mesa a la hora de pensar estos debates. Pero me preguntabas por universidad, ¿no?, universidad, FONICET y demás. Efectivamente, se está operando un, en realidad, un ajuste a la educación en general, ¿sí?, porque, digamos, el recorte del FONID que se ha oficializado, digamos, también la semana pasada implica una reducción nominal del salario docente, hay provincias que conjunturalmente han dicho que lo van a pagar, pero, digamos, se está recortando el salario docente, de todo el sistema educativo, es decir, digamos, de este sistema educativo que pretende ser no obligatorio, y también está alcanzando la universidad con distintos niveles de profundidad, es decir, digamos, hay universidades que van a tener recortadas su planta docente, porque también tenían formas de contratación docente precaria con contratos, ¿sí?, también quiero decir, en la Universidad de Buenos Aires hay un montón de docentes que tenemos contratos precarios, es decir, que somos eternamente interinos, porque no hay una masa de recursos y para que esos cargos se concursen, y se está recortando, al congelarse el presupuesto, pero, efectivamente, lo que ocurre es que hay un montón de gastos, sea para pagar salarios docentes, esta no sería tanto la realidad de la UBA, aunque te congelen el salario, es decir, hay reducción, pero quiero decir, no habría docentes contratados que fueran a despedir, pero sí, efectivamente, esto va a recaer sobre otras áreas, digamos, de la universidad, cómo se va a pagar la luz, cómo se van a pagar los seguros, cómo se va a contratar el personal de seguridad, es decir, cómo se van a financiar programas de extensión, es decir, esto es todo lo que está en el tapete, ¿no?, y en otros ámbitos del Estado, como vos bien mencionabas antes el Conicet, efectivamente, hay un proceso de despido de, en principio, los que tienen una figura contractual, los artículos 9, que muchos de esos trabajadores, y esto ocurre en todos los ámbitos del Estado, hace años que se desempeñan en forma precaria, ¿no? Entonces, hay que decir que la precarización laboral es la base sobre la cual, digamos, el gobierno de Javier Miguel está produciendo una cantidad enorme de despidos, inclusive en organismos como el Conicet, que su propio directorio ha establecido, no ahora, sino en años anteriores, que funciona con una planta subóptima, es decir, todo ese personal que se desempeña como, digamos, como administrativos en los laboratorios del Conicet, no somos solo los investigadores que investigamos y sus vetarios, la mitad de la planta agrovecarios, es decir, es esa planta precarizada, ¿no? Pero quiero decir, de todos nosotros, para que cada instituto funcione, hay un montón de personal que ejerce funciones y ejerce tareas. Y en ese sentido, muchos centros de investigación que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, ¿sí? Lo que están planteando es, bueno, al despedirse de ese personal, ni siquiera vamos a poder funcionar. Ya ni hablemos de que, también y esto está ocurriendo, todas las partidas para financiar investigación están siendo absolutamente recortadas. Pienso en el, le llamamos el PIC, los investigadores que dependen de la agencia, bueno, ya sabemos que va a tener una partida del 40%, digamos, por lo menos del 40% comparado a la partida anterior. ¿Esto qué implica? Bueno, si vos estás investigando, digamos, por ejemplo, terapias génicas para tratar el cáncer de mama, lo doy como ejemplo, porque es un ejemplo que tengo cercano, no tener recursos para, por ejemplo, comprar insumos que son necesarios para que tu investigación avance. Entonces, lo cierto es que esto es un genocidio científico, educativo, era un punto acá. Romina, ¿qué tal? Laura, te saluda. Laura, ¿cómo estás? Bien, quería consultarte acerca de cómo está el tema de la concurrencia de los jóvenes a los secundarios. ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos ingresan? Digamos, si manejas esas cifras, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, ¿cómo ves, cómo está este panorama, ¿no?, de chicos? Porque se ha hablado mucho de que chicos han abandonado los colegios y quería saber cómo está este tema ahora. Sí, a ver, justamente, Laura, volvemos, si vos querés, al aspecto que tiene que ver con la irrealidad con la cual se mueve el gobierno de Cambiemos cuando hace sus propias declaraciones, ¿no? Porque efectivamente la escuela secundaria en Argentina es obligatoria desde el año 2006, pero yo siempre digo, es obligatoria en los papeles. Porque, a grosso modo, ¿sí? De cada día que arrancan a estudiar en la escuela secundaria, seis llegan al último año y de esos seis que llegan al último año, apenas el setenta y cinco por ciento se reciben en tiempo y forma. Esto, digamos, que es un número total del país, obviamente tiene una expresión desigual a lo largo y al bancho del país, y estos números son mucho más preocupantes en las provincias del NEA y del NOA, las provincias más pobres del país, donde en general ese número te puede dar que de diez que arrancan, tres se reciben, ¿no? Por eso, un fenómeno que se desarrolló en las últimas décadas tiene que ver con el papel que empiezan a cumplir las escuelas de jóvenes y adultos, que pasan a ser cada vez más escuelas de jóvenes que de adultos, que están garantizando cerca del veinte por ciento de los egresados de la escuela secundaria. Entonces, digamos, acá lo que hay que ver es que la tasa de dispersión de la escuela secundaria es muy grande y que tiene que ver con esa crisis social que es la que explica, por ejemplo, para volver a las declaraciones de Aberti, ¿sí?, que un padre tenga que optar por si su hija o su hijo, ¿sí?, trabaja y abandona la escuela. Porque cuando uno mira indicadores socioeducativos de los estudiantes, lo que encuentra es que efectivamente muchas de ellas y de ellos realizan tareas de ayuda a sus familias en su trabajo, ¿sí?, ejercen tareas de cuidado de hermanas o de otros familiares, ¿sí?, o, digamos, trabajan ya sea para afuera o para la subsistencia. Entonces, fijémonos cómo la crisis económica y social, ¿sí?, de alguna manera se expresa en los indicadores educativos, sumado a otros problemas de la política educativa, que tal vez sería como para otro otro programa. Y si ustedes quieren, ponlo a disposición para conversarlo, que tiene que ver con que la escuela se ha convertido en una máquina de que las chicas y los chicos intenten transitar, ¿sí?, ascendentemente todos los años de la escuela primaria y secundaria, lo que se conoce como regímenes académicos de sostenimiento de la trayectoria, promoción automática, etc., etc., y eso en general produce pésimos resultados, ¿sí?, o sea, cuando llegan al último año de la escuela primaria, hoy, en Argentina, un cuarto de los chicos y los chicos tienen bajo nivel de comprensión lectora y cuatro de cada diez no pueden realizar problemas matemáticos sencillos. Este problema se agarra en la escuela secundaria y es lo que explica, sumado a las condiciones materiales debidas, explica la deserción, explica que luego en la universidad tengamos que incorporar el CBC del CBC, estos puntos de nivelación de lectura y de comprensión lectora, bueno, digamos, fijémonos cómo el problema empieza a aparecer por todos lados y ya nos hablemos de que, digamos, nosotros tenemos a medio millón de chicas y chicos estudiando en jóvenes, en escuelas para jóvenes y adultos, que son los de sartén adolescentes de la escuela secundaria, pero hay un millón de personas menores de 29 años que en Argentina no terminaron la escuela secundaria, ¿no?, y que la abandonaron, ¿sí?, de la ley de educación internacional para acá. Entonces, fijémonos en la magnitud del problema que tenemos y la profundidad del problema a la hora de pensar estas declaraciones de, pues, el Estado no puede indiscuir sin la libertad de las familias a la hora de decidir si mandan o no mandan sus hijos a las escuelas. No, lo que hay que resolver es el problema económico y material de la familia para precisamente poder sostener las trayectorias, ¿no?, educativas, es decir, necesito una sociedad, digamos, que no expulse la mitad de su población para tener una educación de calidad también. Romina, muy claro, un placer siempre hablar con especialistas de en serio. Te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos, seguramente retomaremos el contacto en otra oportunidad para conversar este tema tan apasionante. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Fabián Lauro. Bueno, un saludo para toda la audiencia y a disposición como siempre. Gracias.